La propuesta que nos hicieron la semana pasada es un aumento del 15%, 5% en marzo, 5% en abril y 5% en mayo. Bueno, esta propuesta nosotros expresamos ahí que no la podíamos llevar a discutir a las escuelas porque claramente es insuficiente. Nosotros venimos planteando en las dos audiencias que tuvimos que necesitamos recomponer el salario del 2018, esos 14 puntos, casi 15, que quedó abajo en estos salarios respecto a la inflación, es una condición necesaria en esta discusión salarial. Quedamos en un próximo encuentro, cuarto intermedio, para el próximo martes, o sea para mañana a las 18 horas, donde esperamos que en esa reunión la propuesta sea superadora de la que hemos recibido la semana pasada. De no ser una propuesta superadora, ¿podría haber medidas de esfuerzo? Bueno, nosotros en función de la característica que tenga esa propuesta, tenemos dos caminos. Uno, la rechaza la propia conducción provincial y si entendemos de que, y sobre todo pensando que tenemos un congreso ya convocado para el próximo día viernes en Concordia, viernes primero de marzo, la idea también es llevarla a las escuelas, ya están los compañeros en las escuelas para que sea discutida y debatida. En consecuencia, si finalmente esta propuesta es llevada a las escuelas y el congreso va a tener que definir en función de los mandatos si se acepta o si se rechaza. Gracias. 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 Gracias.